What's up nubleros, ¿cómo están? Yo soy Yocho, trayéndoles nubleros nada más y nada menos que... ¿Que por qué se está acercando a mi cámara? Mmm, qué loco. Creo que tengo que cambiarle algunas opciones a la maldita cámara, pero bueno. Vamos a darle... Nada más... ¿Por qué no se pone? Ahí está. Vamos a seguirle dando al Halo Spartan Strike porque me urge traerles Halo 5. La verdad es una campaña que quiero volver a jugar porque ya la jugué. Ya la acabé y todo. Y está muy chingona. Para los que son fans de Halo están muy chingona. Varios me han estado pidiendo que siga subiendo los tutoriales para nuevos, para novatos de Payday 2. Los voy a seguir subiendo. No se apurten. Ah, esta fue la que failiamos la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí fue la que failiamos. Se los voy a seguir subiendo. No es algo de lo que se tengan que preocupar. Uy, uy. ¡Quítate! ¡Eso! Ok. A ver, la técnica era de esta manera. Ay, uy, 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 uy. ¡Tchín, galsu, uy! ¡Vamos! Ya Papantla Mejor estas Me agradan mas Vamos a recargar estas chingaderas Aquí era para aca Vientos Wey esperense No mames Ahí esta Esperense wey Estamos chupando tranquilos A donde papá No mas El pinche baile que les estoy pegando las needles Wey como llego Me caga wey Es por el otro lado Bueno lores El chiste es que Si va a venir Van a venir mas tutoriales Mas tutoriales de Payday 2 No me dedico en el canal Nada mas a subir Payday 2 Yo se que me conocieron muchos Por Payday 2 Pero Pues no No es algo que sea unico del canal Por el momento si fue lo unico Durante un pequeño tiempecito Porque no tenia algun juego que me llamara la atencion Aunque bueno le subi minecraft story mode Pero se viene mas al canal Se viene mas No es algo totalmente dedicado a Payday 2 Aunque bueno Se rumora por ahi que va a haber infamia Bueno no se rumora Creo que es un hecho Que va a haber este Actualizacion de infamia 3.0 Ay wey Ahi esta Si creo que es un hecho Que va a haber este Infamia 3.0 Ehm Y que es lo que va a proceder Ay wey Hijos de puta wey Por estarles echando el cotorreo Bueno Y aparte no alcance a activar el escudo Desde el principio me cagan Entonces Pienso hacer streams De eso De como subo a A infamia No se cuantos infamias Vayan a hacer ahora Uy wey Eso es uno Ahí esta No 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 Es con el otro wey Ahí esta Agarramos estas No yo quería La chiquita wey La chiquita Esta wey Puta madre wey Luego voy a tener que Lo menos que quede mas Ahora vamonos por el otro lado A ver que Ok Ok no sirvió de nada Eso wey Que pendejo Ven para acá Chiquitín Acá no hay Absolutamente Nada Ay papá Y en esas granadas Molto bene Y esta es una pinche Escopeta De los otros weyes Nada No la voy a ocupar Ok Eso es lo que hay De aquel aredo Muy bien Y ahora Estos hijos de putas Podrían estar cagando el palo Atínale cabrón Eso Pero bueno Si se vienen Bastantes Más cosas Al canal Para que tengan paciencia También quiero regresar A subir en minecraft Hace mucho Que no juego minecraft Hace poquito Estaba jugando Y como que Si me entro La nostalgia Así de Ah minecraft Wey Hijo de puta Wey No memes Que castroso Wey Como que le agüité la fiesta No Alguien me está hablando Por stream Se murió Se murió ahí ¿Verdad? Oh no mames Me culí bien cabrón Alguien Alguien me estaba hablando Por stream Ay wey Era broma Era broma Era broma Era broma Uy wey No me memes A las cabezas Todas wey Dos vatos No tiene caso Tal vez ese Nada más Por el gusto Puta Y ni siquiera Le apunté a ese Wey Le apunté al reactor Muérete Puto Ven 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 Chingazo limpio Wey Como los grandes Wey La agüité la fiesta Ay wey La puta Wey Hay que recargar El pinche escudo Porque si ¿No? Espérate 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 Ay papá Ahí está Otro menos Tengo todo recargado Vamos a quitar a este Wey A la chingada Ahí está Vámonos Ya lo acabamos Después de tres intentos Bueno la tercera Que si terminó siendo La vencida En esta ocasión La ventaja De tenerlas de plasma Wey Chinga No les puedo bailar A gusto Wey No mamen Lo malo es que no me están haciendo mucho daño Hechos de puta Wey Que castrosas personas ¿Androides? Ay papá Auguro buena guerra en el siguiente capítulo Auguro muy buena guerra en el siguiente capítulo A ver vamos a ver quién me habló en Steam para mandarle saludos Saludos Me habló Z1 Us O Sius Sius Creo Un saludo a Sius Vamos a A contestarle rápido Para que vean que siempre intento Estar cerca de ustedes O sea no me recluyo Y ahorita porque son poquitos El día que por alguna extraña razón del destino Seamos un chingo Este Ok Si es el que sigue El día que por alguna extraña razón seamos un chingo Pues Va a estar cabrón a hacer esto que acabo de hacer O sea mandar un saludito Ay wey Muy bien Eso era lo que intentaba Definir Adiós Adiós ¿A dónde tengo que ir wey? Adiós 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 Yo no sé Pero yo entro entrando Metiendo vergasos Adiós 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 Los cubos están tratando de deslizarte a ti por acercar las luces de la luz de la luz. Deactiválas. Que parece que esto es A pie wey No me gustan más las que traigo Lo deje con las ganas Lo deje total y absolutamente con las ganas No se que sea eso pero se ve muy potente Así es que Me lo llevo No se que sea eso Súbete, bájate, bájate wey Wey, neta que no se bajaba Porque estaba pegada a esa madre, que pido Como vamos de tiempo Vamos bien Deja que me suba mi escorpión wey Y ahorita Yo te atiendo No se que sea eso Entonces, güey, siguen saliendo como si los regalaran ¿Qué pedo? Otra vez, bájate Súbete, güey ¿Qué es esta madre? Yo la quiero estrenar, güey Ay, güey Ay, cabrón Ay, está buena, güey Sí, está chingona Oh, sí, está chingona Hay, hay, pásgoa Ay, cabrón Ay, ¿qué haces? Ay, ¿qué haces? bien hecho, ahora remove the conduit from the altar, and close the portals verde con ese pobre vato y ya? la madre estuvo bien pata wey este estuvo bien papita rifle de rastreo y joneador yo creo que todavía no a ver es que cuestan de 750 wey es este, mas o menos echarnos de a 1000 porque el chiste es el potenciador de daño que bueno, la mejora de escudos eso también ayuda para resistir los madrazos pero... matar a un guachicón refer ahhh esas ya las brechas de luz están cerradas, spartan necesitamos otro camino de la altar hay un portal que no es tan lejos de ti estoy estableciendo un punto de camino ahora voy a ir persiguiendo a ese vato wey activa el portal, a eso voy wey, pero me estan castrando las pelotas la puta wey la puta wey no la revivas voy a echar malo wey ahora aquí entra la otra arma de este wey aquí esta ahora si, si me permiten digo hay es neta que lo cambié por esa mamada ahí me puedo mover wey oh, tal vez no sea tan malo tal vez no sea tan malo no 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 No, ese si está cabrón Como sobrevivir a esa madre No necesito el potenciador No creo necesitar el potenciador todavía Los bridges de hardlight están todos cerrados, Spartan Necesitamos otro camino fuera del altar Hay un portal no lejos de ti Estoy estableciendo un punto de camino ahora No lo revivas, hijo de la verga Me cuesta un huevo matarlos para que llegue un pendejo de esos Y te lo revivas, hijo de la verga Dormiente, encuentre un modo de re-route la fuerza a este portal A la puta, hijo de la verga ¡Sas mamón! Tengo que andar bailando estas madres ¡No, no! ¡Ale... ¡No... ¡Suscríbete al canal! 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 No seas mamón No, pues hasta aquí le vamos a dejar Si no va a estar bien cabrón este pedo Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy Cuídense, saludos Nos vemos en la próxima Bye bye